Música 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 Te estas tragando mi pie Perdón Si te esta tragando Te esta tragando tu pie el escorpiolcito este Si se sentoy pero Llego hasta punto G De verdad escorpión para que te rentas un coche Que no es de tu nivel Osea para empezar ni hablas ingles Escorpión osea de tu Te da instrucciones en ingles Ay tu ni llevas una pelicula aqui Ni siquiera de cameo como normal Ay por dios Se tragó un ganchazo Los cerveza al volante Con el escorpiol dorado Música 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 Oigan, tengo un amigo que se llama El Escorpión Que ahorita necesita un poquito de popularidad Vamos a juntarnos con él ahorita que viene la serie Pero qué amiguito, papá Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿eh? A ver, vámonos por partes que van... O sea, ya les había dicho Te lo dije a ti, o sea, una película que no es con un derbez No es una película Y por si fuera poco Ahora hay un chingo de derbez en una pinche misma serie Si veas cómo va a estar Así es lo de hoy No mames, qué pinche asco No se cansan de tanto trole en redes sociales No se quieren a sí mismos, ¿o qué? Pues fíjate que sí, sí nos cansamos un poco Pero pues mira Aquí estamos Lo que no te mata te hace más fuerte ¡Eso! ¡Alacranes! ¡Eso! ¿Cómo estás, Basquillo? Hace mucho que no te veía Ya sé Ya tenía su rato Ya está tu último churro en el cine, no te veía Oye, escorpión Acaba de ganar la máscara ¡Ay! Él sí se la quita, no como otros collones Él sí se la quita La ganaste Vaya, son chingaderas Esta sí es máscara, no chingaderas Oye, no ubico al que traes ahí a un lado ¿Es tu asistente, Eugenio? ¿Quién es? Es José Eduardo Ah, mi hijo Menos cariño de todos Exacto, la oveja negra ¿Cómo no vas a ubicar si es idéntico? Es como su clon Es como mi clon Me zurró ¿Quién se parece más a Islín? ¿El Basquillo o el José Antonio? José Antonio José Antonio José Antonio Sí ¿Quién es el José Antonio? Yo hago entre Basquillo y IFAX Ajá, va, va Oye, ¿y tú a qué te dedicas aparte de ser hijo de Eugenio? Pues de mis rentas realmente Y de lo que se logra vender por ahí Venga afuera del Metro Valderas Venga afuera del Metro Valderas Vendo más carluchadores Carluchadores como tú Ay, no, pero cuidado, eh Porque ustedes ya son de la televisión Déjenme platico con una amiga youtuber ¿Cómo estás, Alexandra? ¿Qué tal? Ay, ay, ay Ahora resulta que ya eres youtuber Ahora resulta Es que no me alcanza con lo que me da dar vez A nadie aquí, eh A nadie nos alcanza Fuertes declaraciones Yo les di educación, es lo que les di Ajá Y mira donde quedamos Yo me acuerdo que la educación me la dio mi madre Esa manchaba la siguiente pregunta ¿Cuál es tu ex esposa favorita, Eugenio? Oye, nunca nadie le preguntó a eso Eso está muy bueno A ver Pues si tan solo se hubiera casado, ¿no? ¿Cuál es la mamá de tus hijos favoritas? Ándale, ándale A ver Y lo piensa Piensa bien lo que te pregunto ¿Cuál es la mamá de tus hijos favoritas? Alessandra No puede ser Alessandra, ¿de qué es tu canal? Los basantes Recuérdame Mi canal se llama Alessandra Rosaldo Y tiene contenido Este, como para De, haz de cuenta De fitness De rutinas de ejercicio De nutrición De bienestar O sea, de hueva Un poquito Un poquito, sí ¿Dónde están sus hijos, madres desnaturalizadas? Pues ya ves, escorpión Yo dejé al marido en la casa Con la niña Como debe de ser ¿Dónde está el picho mandilón del Mauricio? Pues Lo mandaste ahí ¿Dónde anda, dónde anda? Oye, está cocinando la cena Limpiando los pañales ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué falta de poca madre? ¿Por qué lo abrieron, culero? No, pues Porque no lleva ni el apellido Ni la quincena Pues es que es Oakman No es Derbez ¿Quién se considera Que es el más bulliado De todos a nivel mediático? Yo 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 estoy más jodido Se tira al piso Para que lo levantemos No, pero yo Cuando yo hago un comentario Cualquier comentario Por inocente que sea Yo soy Por sencillo E inocente Y tierno Pues es que yo Yo no sé Nada de política ¿Qué más o qué anda Con sus comentarios? No sé No sé nada de política Pero 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 como le encanta Pero parece que Como le encanta Andar ahí opinando Pero parece que No te metas No, pero aparte También cabes que la caga Cualquiera de tus hijos Van y te dicen a ti, ¿no? Ahora exclusiva Eugenio Derbez No toma leche Porque odia a los políticos De su país natal Y prefiere que todos sean güeros ¿Quién es el que más Te ha dado Este Opinión o réplica Por parte de los periodistas Cuando te acusan De alguno de estos pendejos? ¿Quién es el que más Me ha dado Ajá Problemas ¿Quién es el que más Te han pedido explicaciones Por sus pendejadas? Mira En el caso de No hacemos competencia En el caso de José Eduardo Por ejemplo Si ha habido mucha Que si lo veo Que si no lo veo Pero no soy yo Es que no me dejaban verlo No, 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 no Te voy a decir ¿Qué pasó? Todo inició en una boda falsa Todo inició en una boda falsa En exclusiva El joven José Eduardo No es hijo de Derbez A pesar de lo que diga Su pinche jeta suya Se rumora que la boda Con su mamá suya De niño Ahora ya bajetón Fue falsa Lo cual Según la señora Anularía toda relación Con sanguina Con Ludovico ¿Qué pedo le diste tú Vadir? El más grande Ya, di la verdad Di la verdad Pues el estar aquí Vivo Dime la vida Venir aquí a este mundo Es que ya Si sabías que Tu hijo putativo Vadir Hace pornografía ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Que acaba de salir esa madre No soy yo No soy yo Para que sepan En exclusiva Vadir Derbez Al parecer es protagonista De un video pornográfico Homosexual Pero el joven actor Lo niega rotundamente Argumentando Que él Aún es virgen Y tú Aislin ¿Qué es lo más fuerte Que le has dado A tu papá? Híjole Fíjate que yo Soy una gran hija Ejemplar Me porto extremadamente ¿Sigues demandando A las marcas A los patrocinadores? ¿Verdad? ¿Qué es verdad? De verdad no puede ser Aquí nadie se salva ¿Verdad? En exclusiva La marca de belleza Que tenía Aislin Derbez Como imagen Se ofende Porque también Anuncia toallas femeninas Lo cual Evidentemente En algunas culturas Va en contra De las buenas costumbres Pero Aislin Se atreve A contraatacarlos Con una demanda Ya que Osa decir Que el periodo Es un acto natural Del cuerpo Por favor No pinches mami ¿Vistú Alessandra? ¿Qué aburrida eres? Sácame mis trapitos Sácame mis trapitos No, sácalo tú A ver ¿Qué dolores de cabeza Le das a tu marido? ¿A mi marido? Tan pobrecito él A ver Sácale sus trapitos Al sol, escorpión Sí, sácamelo ¿Más? Pero qué bueno Qué bueno que Digo Por lo menos Que intentó Lo de su gira Del desempleo 2 ¿No? En exclusiva Alessandra Rosaldo Lidera La serie de conciertos De los noventas Que seguramente Le darán su madre Al noventas pop tour 10 segundos más tarde En exclusiva Valió madre La competencia De los noventas pop tour Y la mitad De sus artistas Se van con la competencia ¿Cómo le fue Ese exitosismo El encuentro De los noventa Punto dos Pero Este En versión chafa Hubo unos cuantos conciertos Que sí nos fue bien Ah, sí O sea Sí, esta es su versión Chafa Y ari Boroboy Estaba así Ay, qué colate Ándale, ándale Y ese copetito De Peña Nieto ¿Qué pedo? Ya te senté Chavo otra vez Es culpa de mi mujer Chavo ruco Ahí sí, ahí sí Lo obligó a cortarse El pelo Sí, traía Traía un peinado espantoso Es por badir Pero hay un pelo Que se ve como Mario Bautista ¿No? Exacto La serie ya está ¿Cierto? Pero es una sitcom O es una ¿De qué se trata? No entiendo Mira Haz de cuenta Que se trata De Decidimos irnos A Marruecos Aquí A la vuelta A la vuelta Y entonces Íbamos a ir de viaje Yo propuse pichilingue Y entonces Pantalla Se nos acercó Y nos dijo Oye, ¿por qué no nos dejan Llevar unas cámaras Para documentar el viaje? Si les late Lo sacan Y si no quieren Pues no lo sacamos Como casi no tenemos pantalla Exactamente Y entonces Este Aceptamos No fue fácil Fue Tuvimos que hablar Toda la familia A ver quién decía que sí Quién decía que no Y después de un poco de De dimes y diretes Aceptamos Todos necesitaban fama Al final del día ¿No? Sí, un poco Ya dijimos Sí, cariño Total Yo no entiendo Yo no entiendo Que hice Que fue un error Y luego ya decidimos Yo me arrepiento Scorpión Lo confieso El peor viaje de mi vida ¿Por qué? Porque la mamá no se la dio Ay, qué fuerte ¿Qué? Estaba en el gosparto Pendejo Por eso Era la cuarentena ¿Fue Maril que dijo eso? Dios mío No, fue el de aquí El chavo del medio Dios mío El chavo del medio ¿Qué te pasa? Oye Mi hermana Respeta Un pinche hermano Siempre No te pases el arse Con el viejo No, es que te voy a ser honesta Scorpión No dormís ¿Qué dices Scorpión? Scorpión Scorpión Porque estamos en Los Ángeles Tú igual me vienes casi Te voy a ser honesta My Scorpion Nosotros aquí vivimos ya Perdón Sí, no Todo bien Dormí solamente cuatro horas Todos los días Durante todo el viaje ¿Por qué? Nada más Entonces Pero por culpa de tu chamaca Porque te despertaron Claro, claro Ella no dormía Entonces yo no dormía Entonces enloquecí Por culpa de su chiquita Y me puse como Pues uno se vuelve otra persona Enloquece, ¿no? Jekyll y Hyde Saqué lo peor de mí Espero que no se note Yo te estoy contando Lo que pasó detrás de cámaras Espero que no se note mucho No, sí Te trae y se ve súper natural Y se ve guionado Ni nada No, fue natural Sí, yo te creo completo Todo lo que me estás diciendo Otro día me tomé unas copas Y se me subieron las cabras Oye, Genio Yo siento que estás enamorado de mí Y por eso gané Hello, Will De Amazon Prime Video Bueno, sí Debo de confesar Que sí Lo sí Ay, nada más Porque se echó aceitito Y ya Si lloras, ¿eh? Yo te vi Casi lloras Claro que no Yo que voy a llorar Lo necesitabas Te estabas ya muriendo de hambre Después de toda la fama Que le he dado a los derbez Pues ya me debía Un millón de barros, ¿no? Por lo menos Ay, ya no sé antes Es cierto No fue helado Porque tenía hambre No fue arreglado Pero qué tal se ardieron De hecho, Genio Sí, la verdad sí La verdad sí ¿Tú no has pensado Ser estandopero José Radit? ¿Cómo te llaman? Pues fíjate Que ahorita estoy escribiendo Mi estando ¿En serio? En estos momentos Aquí, mira Aquí abajito Traigo mi papel Y estoy tomando un curso Un taller Y muy pronto Van a ver mi stand-up Y te vas a cagar, cabrón Ay, no Ay, papá ¿Cómo es? Tus hijos vuelan ¿Quién te está dando Este El curso? ¿Kevin Hart O A tu hermano Oye, tú se manejas Pinchón pero parejo, ¿verdad? Ah, bueno ¡Oh, que la mola! ¡Vámonos! Aquí se acaban La pinche vida De todos Misiones de dólares Llevo aquí Todos estamos asegurados, ¿eh? Estamos asegurados Se acaba la taquilla Del cine No estamos en México El cine De la música El año en el que murió El cine Oigan Terveceses ¿Qué? Pues que lo sigan En sus redes sociales Para que estén muy atentos Ay, a huevo Es, mira Ahí te va, yo voy ¿Cuál es? Twitter es José Edu 92 Instagram es José Guión Bajo Eduardo 92 Ajá ¿Y ya más? ¿Y ya, ya, ya más? ¿Alguno sin ser? ¿No tienes MySpace? No, High Five Estás entrando por atrás, Scorpión Aquí no es la entrada Claro que sí es la entrada Tú me conoces a alguien Por favor, hay que viajar más seguido Perdón, perdón Unos hoteles de paso ¿Te trae Mauricio? Oye O sea Esto sí está chingón No, o sea Esto es a lo que me viene Eugenio Derbez Eugenio Derbez Ajá ¿Ya? Ya 61 No, Eugenio Derbez Punto Ederbez Hashtag Deja Deja a Derbez Y Légale con el escorpión ¿Cuál es tu canal? Mi canal Alessandra Rosaldo Y en las redes En todas Alex Rosaldo Ok Ahí lo vamos a seguir Sí, por favor Yo como Vadir Derbez No, no Aislin primero No, ni madres Ni madres Vadir Derbez En todo Y en Instagram Vadir Hay para que me sigan Y escuchen la música Venga ¿Y mi esposa? ¿Cuál es? El mío es Aislin Derbez Mi Instagram Me hackearon mi Twitter Hace cuatro años Y no me ha ayudado A recuperarlo ¿Sin cameta? Sigo sin encontrarlo Escorpión O sea, ¿no tienes Twitter Actualmente? No tengo Twitter Porque me lo hackearon Hace cuatro años Y Twitter nunca respondió Tiene el peor servicio A cliente O sea Esas fotos que se hubo en diario De íntimas ¿Tú y ya no eres tú? No soy yo Me hackearon Y luego El Facebook Hay de intervias Todos es mí Me hackearon Yo no hackeé Me hackearon Así que Señoras de Twitter Si aquí están viendo Por favor reingrésenme A mi Twitter Reingrésenme Reingrésenme A mi Twitter O sea, es que Regresenme A mi Twitter Oigan, ya nos despedimos No es que yo quiera Si no, luego me regañan Que ya tienen muchas cosas Que hacen Ni tienen nada que hacer Muchos desempleados Nos despedimos Con el grito de guerra ¡Perúcha desde estuche! ¡Perúcha! 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 ¡Gracias!